Toda la alegría que me dio al verle regresar de América se ha desvanecido, Tristan. Sí, como huérfanos de nuevo. Aunque esta vez siento como si no fuera a regresar. Tal vez dentro de unos días que mi de opinión sepa perdonarse a sí mismo por todo lo ocurrido. Emilia, los hombres andan prestos para perdonar sus propias faltas, pero lentos para perdonar las ajenas. Y padre no es así. Él difícilmente olvidará el asunto del secuestro y que intentó quedarse con la fortuna de mi madre. Sí, es mucho más duro consigo mismo que con los demás. Padre. Me quedo en Puente Viejo. ¿Pero qué hace aquí, padre? Pero qué alegría, Tristan y yo ya nos sentíamos desamparados. Pero dígame que no se va a marchar. Dígamelo, por favor. No, no me volveré a marchar, no. Me quedaré aquí, en mi casa. En Puente Viejo. Le dábamos por perdido. Dígame, ¿qué le ha hecho cambiar de parecer? No puedo negar que vuestros intentos para retenerme me hicieron mella y me emocionaron mucho. Pero si marchaba de Puente Viejo era por Francisca y por Francisca me quedo. ¿Qué quiere decir? Que si he vuelto es porque en el momento en el que el tren estaba a punto de marchar y mi vida en él, apareció Francisca en la estación. Me pidió que me quedara. ¿Y por qué se lo ha pedido? Es que le ha perdonado. Solamente me dijo eso, que no me fuera. Que esa mujer nunca dejara de sorprenderme. Cuando le miré a los ojos, vi que su petición era sincera. No quería que me fuese. No me preguntéis por qué. Después volvimos en coche hasta Puente Viejo en silencio. Yo me apellé antes porque necesitaba andar y despejar la mente. Mire que mi madre no da puntada sin él y todo lo que hace tiene una explicación, padre. ¿De veras no se va a runda por qué le pidió que se quedara? Se lo pregunté pero no supo qué contestarme. Y créeme que le entiendo bien. Porque yo tampoco sé a ciencia cierta por qué he accedido a quedarme. Hijos, estoy muy contento de estar otra vez junto a vosotros. Pero ahora estoy un poco cansado. Los nervios del viaje no me han dejado dormir ni una pizca y necesito descansar. La mente y el cuerpo. Claro, vaya, padre. Estamos muy contentos de tenerle aquí. Descanse, padre. Emilia. ¿Tú crees que mi madre podrá perdonarle? ¿Estáis al tanto de la noticia? Sí, acaba de contárnoslo. ¿Cómo? Gonzalo. ¿Pero cómo es posible? Gonzalo, no, mi padre. No se ha enterado. Se queda finalmente en Puente Viejo. Día de sorpresas este. Bueno, al menos esta es buena. Mi amigo se queda con nosotros y ahora creo que voy a necesitar un poco de su calma. Se trata de Gonzalo. ¿Qué ocurre? Lo han detenido. ¿Qué? ¿Pero por qué? Es que pruebas nuevas contra él. El juez con las que tiene ha ordenado su detencia. Esto es un sinsentido, padre. No puedo hacer eso. Tengo que volver para informar a Alfonso. Quiero que se entere por mí, no por los parraquienos. Tristán. Dios. Mi hijo preso.